Vamos, 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 vamos. ¡Mira, soy un plátano con calzones! ¡Selen, es como Jordi Wild! ¡No mames, entonces sí! Jordi Wild está mamadísimo, güey. ¿Sí lo has visto? Es como una galán de la telenovela. Sí, lo he visto. Una cosa así, ¿eh? Vámonos más lejos porque viene gente. Vámonos. ¡Vamos, patrón! Vamos a ganar. ¡Ey! ¿Allá? ¿Segura? Sí, es que no puedo marcar, güey. ¿Dónde se ven las casitas? Ok. A la derecha. ¿Sí ves? ¿Dónde? De la marca a la derecha. ¿Aquí? Ándale, ándale. Ahí mero. ¿Te parece? Es que presiento que va a llegar gente. Mano, está llegando cuatro tipos para allá. No, dale a la izquierda. Vamos a esta casita, ¿no? ¿Esta casita? Sí, sí, sí. Mano, está llegando gente ahí, mano. Caigamos en el desierto en medio de la nada. No, no, no. Vamos por allá, vamos por allá. No, vamos a esta casita. ¿Ya lo viste rojo? Ándale, ok. ¡Ahí viene gente, viene gente, Mariana! No mames, cayeron ahí dos, ¿eh? No caigas, no caigas, no caigas, no caigas, no caigas. No mames, River, explícate el culo. No caigas. Bueno, ahí voy contigo, ahí voy contigo. Chingue su madre. No, 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 vámonos, vámonos, vámonos. Bueno. Ya están armados. Para acá, para acá, para acá, para acá. ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ah! ¡Córrele! ¡Córrele, gordo! ¡Corre, corre, corre, corre! No, no recarga, no recarga mi energía. ¿Cómo que no recarga por ahí, hijo? Atrás tenemos gente y aquí también cayó gente, ¿eh? Tengo arma, ¿eh? ¿Te voy a ayudar? No mames, un vehículo, un vehículo, un vehículo. Cuidado, amiga, cuidado, cuidado. ¿Dónde? Mamaste, me que llevé este. Corre, porque hay vehículo cerca, ¿ok? Ok, 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 ok. ¡Abran! ¡Ey! Tengo aquí un perro, ¿eh? Ahí voy. Cambio la arma. Rivers, aquí tengo a alguien, tengo a alguien. Está bien, está bien, está bien. Vamos, 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 vamos. ¡Rivers, Rivers, Rivers! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos, cobertura! ¡Ya no tengo balas, no tengo balas! ¡Verga, verga, Rivers! ¿Qué me tomé? ¿Dónde está, marina? Aquí está al lado, ¿eh? Por atrás, ¿eh? No va rodeando, no va rodeando, no va rodeando. ¡Rivers, acá! ¡Acá, acá también, acá también, acá también! ¡No mames, acá también, güey! ¡Rivers, aquí, 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 aquí! ¡No tengo balas! ¡Fuck you, mamá, huevo! ¡Te va, te va, te va! ¡No puedo, güey! ¡No puedo! ¡No mames, men! Me deslice y no lo vi, loco. Me deslice y no lo vi. ¡Vende, junte atrás, cabrón! Y no lo pudiste matar, güey. ¡No mames, men, men! ¿Por qué somos tan malos, güey? No sé, güey.